El primer año creo que éramos como 20, más o menos, pero lindo. Y ahí me acuerdo algunas cosas nomás. Después cuando ya paso la línea de blanco para adentro, es una pasión que tengo. Al carnaval lo siento yo como... alegría, mucha alegría, es algo hermoso. Mi mamá siempre me acopó bastante de generación y me enseñó un montón de lo que es el carnaval. Y bueno, gracias a ella estoy acá ahora.